Hola, soy Domingo Villar, estamos en la Feria de Madrid, estos días celebrando la fiesta de los libros. La verdad es que es una gozada pasar las mañanas o las tardes aquí y ver la cantidad de gente que es capaz de aglutinar los libros. De alguna forma me reconcilia con el oficio y con la raza humana un poco también. Yo vengo a presentar una novela que se llama El último barco, que voy a estar firmándola pues bastantes días y la verdad me tiene encantado. He pasado ocho años en la cueva y venir aquí a encontrarte con tantos lectores, con tanto cariño y ver cómo los libros crecen, la verdad es que es maravilloso. Os voy a recomendar unas cuantas de las últimas lecturas que he hecho que creo que pueden merecer la pena y que os pueden gustar. Una de ellas es Una lección olvidada, que lo ha escrito Guillermo Altares, que es un escritor estupendo y periodista. Un libro un poco atípico, combina la historia con el cuaderno de viajes, el ensayo. Guillermo es un sabio, un tipo que cuenta desde el conocimiento y desde su experiencia, combinando lugares que conoce, anécdotas, lecturas. Nos va guiando a través de la historia de Europa, pues desde las cuevas de los hombres prehistóricos, pasando por momentos distintos de la historia europea hasta llegar al momento más contemporáneo, al más reciente. A mí me ha recordado de alguna forma los momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig en una versión distinta, pero también es erudito sin querer dar ninguna lección y la verdad es que es delicioso. Otro libro que me ha gustado mucho es de un físico que se llama Alan Liedman, profesor en Princeton, es un escritor norteamericano, que ha fabulado con los sueños de Einstein. Los sueños de Einstein se llama precisamente este libro, que contempla, es una suerte de diario en el que Einstein habría soñado cosas distintas que tienen que ver con la humanidad, que tienen que ver con lo más hondo de las personas, pero que tienen también que ver con la física. Y para alguien tan lego como yo en la materia, la verdad es que ha resultado fascinante. Y el tercer libro que voy a recomendar, que es uno que he adquirido además en la feria, es La isla del tesoro de Stevenson, que es un libro que yo colecciono y hay una versión que está ilustrada por José María Gallego, publicada por la editorial Reino de Cordelia y que está francamente bien. Es una traducción nueva de Poyuxer Núñez, que ha comentado detalles de la obra de Stevenson, la ha enriquecido y la verdad es que las ilustraciones de José María Gallego son una delicia. En algunas cosas soy un poco mitómano y uno de los asuntos en los que soy mitómano es en La isla del tesoro y en Long John Silver, que me parece el malo más maravilloso de la historia de la literatura. Bueno, espero que los que tengáis la suerte de acercaros a la feria, disfrutéis tanto como estamos disfrutando los que estamos aquí y los que no podáis, bueno, otra forma de acercarse es a través de cualquiera de esas lecturas que os he recomendado y que espero que os plazcan.